Bueno, vamos a intentar hacer una salida. Extendemos el parapente. Ahora que ya está extendido el parapente, comprobamos las bandas y que tenemos todo bien enganchado, cogemos los frenos, uno de cada mano o de cada banda, para que cuando inflemos podamos tener control sobre la vela. Extendemos las bandas A, que son el borde de ataque, por el cual nosotros inflamos el parapente, tiramos deas hacia arriba, el aire entrará y se tiene que inflar y conformar el parapente. Bueno, ahora ya salgo a volar, me coloco la silla, siempre controlando los frenos. Izquierda voy a la izquierda, derecha voy a la derecha. Acabo de introducir el acelerador para salir de la ladera y correr un poquito más. Voy a hacer una maniobra que son las orejas para perder sustentación en la vela y bajar. No realizo esa maniobra porque está fuerte y estoy metiendo acelerador. Como podéis comprobar está fuerte e intento sujetarme aquí para aterrizar. No realizo. 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 Seisén. No realizo. Tien ingredientes. No realizo. Sí. Noruce вроде. vaccines, no disper Asia. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video